¡Gia! Es el Daniel Chicanito Con el gordito En el 2015 Quiero decirte Hoy te vengo a cantar Todo lo que siento En esta base de rap Yo me vengo inspirando Porque te quiero decir A ti Que eres una niña especial Que llegó a mi vida Quiero decirte cosas bonitas Que el Chicanito trae para ti Que eres una linda niña especial Que yo quiero amar Por toda la eternidad Para toda la eternidad Yo quiero estar juntito a ti Quiero decirte cosas al oído Que eres una linda mujer Espero y no me falles Porque ya no me quería enamorar Porque tengo miedo que me vuelvan a fallar Si, que me vuelvan a fallar Si, dile gordito a esa niña tan especial Que yo quiero Que la amo y que no puedo vivir sin ella Hoy quiero decirle a esa mujer hermosa Para ti esta estrofa con un ramo de rosas Sin tu amor te juro No se que voy a hacer Eres parte de mi vida Eres parte de mi ser Por ti mis sentimientos nunca dejan de crecer No te alejes de mi vida No tengo a quien mas querer Porque eres lo que yo mas quiero Sin tu amor la verdad te juro Siento que me muero Y una cosa no te bajare la luna Te bajare el cielo entero La verdad te soy sincero Sabes que no te miento Estas en mis pensamientos Siempre te llevo por dentro Gia Esto fue para ti Para que sepas lo mucho que te amo Gia